¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, la nutrición de nuestros enanos y es el pienso. Hay un montón de tipos, variedades, marcas y de todo, así que se puede hacer un poquito difícil elegir uno. Vamos a hablar en este vídeo de los piensos más recomendados, los que no lo son tanto y todos los aspectos relacionados. Así que nada, si les interesa, pues deben saberlo. Antes de nada debemos saber que el pienso sí que es importante para nuestros enanos porque les aporta minerales, vitaminas, proteínas y nutrientes en general que solo el heno o las verduras no le aportarían. Entonces el pienso es un complemento realmente necesario para la salud del conejito. El problema está en que muchas personas basan la alimentación del conejo solo en el pienso. Ahí es donde vienen realmente los problemas. La alimentación debe estar basada, como ya hemos dicho un montón de veces, en el heno que debería ser aproximadamente el 80% de la dieta del animal. El pienso debería rondar el 10% o el 20% restante y a veces de vez en cuando pues verduras frescas, sobre todo ahora en épocas de calor. Lo ideal es que nosotros les racionemos el pienso porque si tienen siempre pienso a su disposición, pues van a preferir el pienso al heno y el heno es más importante para ellos que el pienso, así que intenta racionárselo, ponérselo en una ración al día, de un puñado más o menos, aunque también depende del peso del conejito y de la raza, pero más o menos un puñado al día en una ración y que el resto del día tenga heno disponible para que vaya comiendo. Como dueños debemos saber que en el mercado hay un montón de piensos que no son buenos, que los tienen baratos y no son de buena calidad solo para venderlos, así que para eso debemos estar nosotros, para diferenciar lo que podemos darle y lo que no podemos darle a nuestros pequeños. Todo lo que nosotros le demos a lo largo de la vida de nuestro conejito, pues va a influir en su salud, en su esperanza de vida y si no le damos una alimentación correcta, pues puede pasar que no desgasten bien los dientes, que tengan carencias nutricionales, que tengan obesidad y un montón de problemas que podríamos evitar con una buena alimentación. A menudo vemos piensos, sobre todo aquí en España, que contienen pues maíz, copos de cereales, semillas, pipas, todo ese tipo de piensos debemos descartarlo de la dieta de nuestros enanos porque a la larga les perjudican, porque sus estómagos no están preparados para digerir ese tipo de alimentos. Ellos en la naturaleza son 100% herbívoros, se alimentan de plantas, todo lo que comen son plantas, así que todo ese tipo de alimentos que sean semillas, frutos y cosas así, pues normalmente no le van a sentar bien y a la larga pues le puede acabar perjudicando su salud. Deberíamos comprar el pienso en forma de pellets, que son tubitos así verdes de hierba prensada, es el ideal para ellos ya que no contiene semillas, pipas y toda esa porquería y los podemos encontrar en tiendas animales, tanto a granel, que te vienen en bolsas que tú decides los kilos que quieres que te pongan, o empaquetados por las mismas marcas que hay. Yo personalmente prefiero los que vienen empaquetados porque a granel normalmente no te suelen dar los datos nutricionales de ese pienso, a no ser que tú lo pidas en la tienda y algunos pues muchas veces ni siquiera te lo quieren dar. Si lo compras a granel o lo sueles comprar a granel, siempre que vayas a la tienda de animales, pídele el saco o la etiqueta del saco de donde traen ese pienso para poder ver los valores nutricionales y ver si son adecuados porque los vamos a comentar a continuación. Siempre debemos conocer los ingredientes y los valores nutricionales de las cosas que le damos a nuestros enanos para hacernos una idea de la calidad del producto y eso lo podemos ver en la parte posterior de lo que es el paquete, en la parte de la etiqueta y en la tabla que te viene con los valores nutricionales. Siempre debemos fijarnos en eso y compararlos con los baremos que voy a comentar a continuación para hacernos una idea de si ese pienso es adecuado o no lo es. Cuando nos fijamos en los ingredientes debemos tener en cuenta que en la lista de ingredientes que te viene, lo que viene siempre en primer lugar es lo que está en mayor cantidad en ese pienso y siempre debería ser hierba. Si vemos que tiene semillas, pipas, cereales o lo que sea en primer lugar, tenemos que descartar ese pienso. Los valores nutricionales deberían estar entre ciertos límites para que sean saludables, así que vamos a hablar de ciertas cifras que debemos tener en cuenta a la hora de elegir el pienso. La proteína debe encontrarse entre un 12 y un 14% y si tenemos gazapos o conejos jóvenes pues podrían llegar hasta el 16% ya que lo necesitan y les viene bien. En el caso de la fibra deberíamos escoger la mayor cantidad posible, si el pienso tiene mucha fibra pues mejor que mejor. Vamos a establecer el mínimo en un 18%. En el caso del calcio debería haber entre 0,5 y un 1% y en el caso del fósforo entre un 0,4 y un 0,8%. Debe haber también una relación entre calcio y fósforo de 1,5 a 2. Eso quiere decir que por cada 1,5 gramos de calcio debería haber 2 de fósforo. Y ya por último de grasa que debería haber entre un 2,4 y un 5%. He mirado por internet varios listados de pienso y el que más me ha convencido es el de Diario de un Conejo que es un blog que lleva una chica que se llama Alicia. La verdad es que me encanta, el blog está súper completo de información de nuestros enanos y vi ese listado, la verdad es que me pareció muy completo y lo quería compartir con ustedes. En ese listado ella hace una clasificación siguiendo estos parámetros que ya ha comentado de los pienso que son mejores y peores. Esto no quiere decir que los que no están en la selección no sean buenos, pueden serlo, pero sí que hay algunos mejores en el mercado y es por ello por lo que hizo esa clasificación. Y como estoy muy de acuerdo con esa lista, pues voy a decir los mejores con los que coincido con ella. Los piensos que cumplen con todos los requisitos y que por ellos son mejores los voy a dejar aquí en un listado y también pueden ir al blog de ella para echarle un vistazo a la selección que ella hizo porque la verdad es que me parece muy completa y muy adecuada, así que Alicia, muy bien. Y también quería decir que de todos estos piensos está claro que no los he probado todos principalmente porque no los comercializan aquí en Canarias. He probado dos de ellos, uno de ellos es el de la marca Supreme de la variedad Selective como ya saben, el que me trajeron de la predera online. Pero el problema es que aunque les encanta a ellos no lo puedo conseguir ni en tiendas físicas ni hacen envíos a Canarias por ahora, así que no lo puedo seguir comprando. El otro que les estoy dando que es bastante bueno también es el de Berzel Helada de la variedad Complete, que es este de aquí, el cuneadulto. Es muy muy bueno, la verdad es que lo recomiendo, es el que yo les doy a ellos y la verdad es que les encanta y tiene unos valores nutricionales muy muy buenos. Recomendado también por mi veterinario, así que la verdad es que lo recomiendo totalmente. Está claro que vas a tener que adaptarte a tu zona y los piensos que vendan en tu zona y en las tiendas animales que te rodeen. Si ves que las tiendas de animales que tú sueles visitar, pues no venden piensos de calidad, pues siempre puedes recurrir, sobre todo en el caso de Península, yo aquí en Canarias no puedo, qué pena. Pero sí puedes recurrir a tiendas online como Soboclub, por ejemplo, o la predera online que te llevan piensos de calidad a casa y la verdad es que de precio no está nada mal. Ya por último quería comentar, ya que me han llegado un montón de dudas de Hispanoamérica, la conejina o el alimento balanceado no es exactamente lo mismo que el pienso, que es lo que conocemos nosotros aquí en Europa o en Norteamérica. Ese alimento fue creado o destinado para la producción de carne de conejo, era el alimento de engorde para los conejos y ahora se está empezando a utilizar para los conejos domésticos, para el alimento porque no hay otra cosa. No es exactamente igual que el pienso porque generalmente lo que busca es el engorde del animal, tiene menos fibra, tiene más proteína y los valores nutricionales no suelen ser muy adecuados, por eso no es lo mismo que el pienso. Entiendo que donde viven pues no hay mucha variedad de productos y eso la verdad es que tiene que dar bastante de coraje porque a mí por lo menos si no tengo variedad para elegir pues me siento bastante mal, pero tienen que intentar dentro de la medida de lo posible, pues si van a comprar ese alimento pues intentar que los valores nutricionales sean más o menos adecuados o intentar buscar otras optativas con tiendas online, no sé, hay que buscar optativas porque ese no es el alimento más adecuado para ellos. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado y les haya sido útil, era un tema del que quería hablar hace bastante tiempo, así que pásense por el blog de ella, denle me gusta a sus redes sociales porque sube información muy muy útil, ya que están de paso pues le dan a las mías, me hago publicidad como el que no quiera la cosa, les recuerdo que pueden seguir participando en el sorteo que está abierto hasta el 10 de agosto, así que si no lo han hecho participen porque todavía están a tiempo y nada, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.